de dónde son de dónde son ustedes a ver platíquenme de dónde viene usted venimos de reinosa de bien lejos mi amigo charpi mi amigo yerri y país domínguez de reynosa venimos este homenaje de huevolín como se dieron cuenta del homenaje a ver yo una invitación por medio del guasán nos invitó a bolito el hijo de bulín que querían los payos de reinosa y aquí estamos presentes bueno a ver cómo se llama usted su personaje hola qué tal yo soy chaplin voy el amigo de los niños de reinosa de maulipas me invitó a bolito por teléfono y para mí fue pues hay lo mejor de lo mejor de lo mejor y esto es gustoso muy feliz muy contento y muy agradecido con la familia porque siempre me han brindado su amistad siempre cuando vengo a montamoros me reciben en su casa me llevan a pasear me llevan a cenar cómo fue que los conoció cómo fue que conoció la familia montemayor él tengo como unos 30 años de payaso y hace muchos años de trabajar aquí cuando sabe más jovencito en las peceras sí conocí que el señor bolín me ayudó a trabajar en una pecera me invitó a su programa y me invitó a su casa me dijo que le caía bien que yo trabajaba muy sano me dijo amigos se trabaja muy sano como a mí me gusta y entonces me agarraron un cariño tremendo clarita y un tallo morlito huebolito y siempre me llevaba bien con ellos bastante bien el que más este me habla y está al pendiente de mí huebolito el que más me habla y todo cual que los invitó si fue el que me hizo la llamada cómo vio usted la el homenaje lo mejor de lo mejor que he visto me lloré lloró lloré reí me conmovió mucho y es que la verdad pues se lo merece tanto el señor como toda la familia se lo merece porque siempre ha tenido mucha alegría a montamoros y siempre ha sido una alegría completamente limpia y eso es lo que se admira y se reconoce sobre todas las cosas porque payaso cualquiera pero ser payaso blanco para los niños no cualquiera cree que ha sido un maestro para usted claro sí este de hecho pues indiscutiblemente si yo le he aprendido bastantísimo al señor bastantísimo y siempre me he tratado de ir por la línea de lo blanco infantil sin doble sentido sin cosas de esas a menos que te encontraste mucho de adultos de que pidan otro tipo de show si ya te vas con otro personaje diferente y ya lo haces distinto pero mientras sea la imagen de chaplain boy como la he manejado siempre pues siempre que voy a un evento trato de manejarlo de esa manera como él me enseñó el ejemplo que él me puso desde desde morrillo yo lo conozco le digo yo empecé en las peceras y él iba desmaquillado y se bajó se bajó y no lo ubicó usted en ese momento si ya lo ubicaba antes de llegar a donde iba digo oiga dice ahora vamos caminando para platicar y fue una experiencia magnífica y estoy muy agradecido con él y toda su familia siempre me ha tratado de maravillas son excelentes seres humanos son muy muy como te diré muy muy honestos muy honestos este no andan con hipocresía tratan bien a cualquier persona sin fijársela si trabajas en la calle en la plaza en tiestas ellos te tratan bien siempre te tratan de maravillas y su personaje nació dentro de ese tiempo que conoció a gobolín o ya lo tenía ya lo tenía establecido ya había empezado yo de niño empecé yo en guanajuato yo soy de reinosa pero de niño me fui por una circunstancia de guanajuato ya empecé en la plaza de la paz hacía shows con otros payasos en la plaza de la paz y ahí empecé luego ya recorrí un poco la república y cuando me tocó caer aquí en matamoros estaba todavía muy chaval muy joven y yo conocí a él donde lo afino fue donde dije de hecho pues era un poco así como que me te hable de sentido y todo y lo conocía a él me dio muy buenos consejos y todo y me dijo sabes que uno de los consejos que se acuerde que siempre haga lo que haga siempre trate de reír de hacer reír a la gente con humor sano con humor fino que siempre trate de irme por ese lado de lo sano de lo sano de lo infantil y se lo agradezco mucho las canciones que hace de hecho tengo un disco que me regalo a él y siempre escucho las canciones de él y bueno pues hasta luego soy Chaplin Boy de Reynosa un saludo para todos los que van a ver el video y ánimo bien paí que yupe yupe cojo ya coja gracias hasta la vista de la semana gracias revista vertical periodismo que va a fondo no 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 no